Estudia las carreras en Energías renovables Desarrollo e innovación empresarial Tecnologías de la información y comunicación Gastronomía Para mayores informes www.utvco.edu.mx Correo electrónico utvcoax.gmail.com 951-211-4091 Ya estamos entregando fichas Inicio de clases, enero 2014 Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca Conocimiento práctico que transforma El ambiente es festivo en la agencia municipal de San Juan Chapultepec La banda se encuentra tocando cánticos católicos al exterior de la iglesia Y cientos de personas llegan hasta este lugar para pedir milagros Y otros para agradecer todos los favores que les ha otorgado la milagrosa Virgen de Juquil En un sondeo realizado las personas que visitan a la Virgen Aseguraron que acuden a esta agencia del municipio de Oaxaca de Juárez A venerar a la Virgen por la devoción Y la fe que le tienen a esta representación de la Inmaculada Concepción Pues la devoción más que nada En conferencia de prensa el arzobispo de la diócesis de Antequera José Luis Chávez Botello Señaló que la peregrinación que realizó en compañía de los jóvenes del Seminario Pontificio de la Santa Cruz Y demás peregrinos que año con año recurren al Santuario de la Virgen de Juquil Dejó grandes experiencias, un cúmulo de enseñanzas y valores fundamentales para la vida a las personas que participaron El ambiente navideño ha llegado Por ello el Zócalo se encuentra ataviado de flores de nochebuena Las cuales le dan un aspecto alegre y festivo al corazón de la ciudad Que espera ansiosamente la llegada de las fiestas decembrinas que están próximas a realizarse Se prevé que en próximos días comiencen a colocar el tradicional nacimiento en el centro histórico de la ciudad En donde niños y adultos podrán observar la representación del nacimiento de Cristo Así también el Zócalo capitalino se inundó de música de viento en el tradicional concierto bajo el laurel Que esta vez contó con la presencia de la banda infantil y juvenil Ricardo Flores Magón de la zona mazateca Quien interpretó bellas melodías que deleitaron a todos los presentes Esta banda contaba con una mayoría de mujeres que deleitaron a todos los presentes con boleros Canciones oaxaqueñas como Zones de Pinotepa y el tradicional Dios Nunca Muere Cabe mencionar que la banda fue dirigida por un talentoso joven de nombre Noé Martínez de Jesús Quien hizo fluir la música que estos niños realizaban Con información de Elsie Méndez e imágenes de Adriana Cervantes Síntesis Televisión